Hola experimentadores y bienvenidos de nuevo En este video vamos a hacer una broma De navidad Macabra Primero conseguimos una bomba Le colocamos escarcha por dentro Ahora colocamos una caja Inflamos el globo De tal manera que quepa dentro de la caja Y le hacemos un nudito Con mucho cuidado Le metemos a la caja Un alfiler ¿Listo? ¿Estás grabando? Tomamos una cinta Mucho cuidado De el globo Hacia la tapa de la caja De tal manera que al abrirla Jale el globo hacia allá Hacia el chusito Hacia el alfiler Hola te traje un regalito Hola gracias Y la víctima a quien le hagas la broma Brillará con luz propia Y estará Que ten wey Estará muy brava contigo Bueno experimentadores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!